Hoy un miércoles en el podcast y en el canal especial ya saben porque estamos de aniversario nuestro primer año. Tenemos una entrevista a Daniela Peralbo, una maravillosa y empoderada mujer que desde coworking ha hecho alianzas estratégicas y ahora acelera a emprendimientos que ya tienen recorrido. Así que si quieres escuchar esta valiosa entrevista te invito que la escuches hasta el final en el podcast y la veas en el canal. Madres Emprendedoras, episodio 198. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast de Madres Emprendedoras. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento es apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser una madre feliz y una emprendedora exitosa a través de noticias, conocimientos y experiencias desde el punto de vista de mujer, claro está. Así que a todas y a todos porque sé que hay bastantes caballeros que me siguen, bienvenidos. Y el día de hoy tenemos una entrevista especial, ya saben que esta semana ha sido muy especial porque ayer cumplimos un año y normalmente las entrevistas son los días martes, pero hemos pasado al miércoles y tenemos a una invitada sumamente especial, ella es Daniela Peralbo, ya le vamos a dar la palabra, ya la vamos a conocer, una mujer poderosa que ha podido desde su trinchera que es Impacto Coworking, que apoya a muchísimos emprendedores, es una incubadora incluso de empresas, apoya en este tema de acelerar a los emprendedores, pues ya nos irá comentando. En todo caso, quería dedicar el podcast a todas aquellas personas que, claro, se apalancan en no tener una oficina y que acuden a estos Coworkings que facilitan muchísimo incluso el tema de la gestión de los recursos porque no tienes que invertir en una oficina ni gastar tanto y puedes apalancarte justamente como había dicho en el tema del Coworking. Así que bueno, recordar que también vamos a tener el Meetup que se va a lanzar y las notas, todo va a quedar en los enlaces en las notas del programa. En todo caso, ya quiero dar paso a nuestra valiosa invitada, Daniela Peralbo. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Katia? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y súper contenta de sumarme al podcast y compartir la experiencia. Perfecto, claro que sí. Más bien a ti, muchísimas gracias. Eres una mujer obviamente ocupada con todo el valor que generas y más bien a ti, gracias por darte este espacio y compartir con mi audiencia las cosas que tú estás haciendo y que van a servir y apoyar y van a ser de muchísimo interés para los emprendedores. Y quisiera que te presentes, bueno, ¿quién es Daniela Peralbo y a qué te dedicas? Por supuesto. Bueno, ante todo soy mujer, emprendedora y hace ya algunos años vengo trabajando en la construcción del ecosistema de emprendimiento e innovación del país y definitivamente una apasionada por el emprendimiento que tiene un potencial de impacto social ambiental, que es en lo que nosotros trabajamos desde Impacto. De profesión soy agropecuaria, como te comentaba hace un momento, dejé ya la carrera, no la tengo en el día a día, pero muy autodidacta. Comencé a empaparme sobre el tema de emprendimiento social, sobre el tema de las opciones de acompañamiento a emprendimientos a través de coworking, a través de incubación y aceleración. Y bueno, he sido parte también del movimiento de sistema B en Ecuador, que es el movimiento que justamente ayuda a aquellas empresas que tienen modelos de negocio, pero que tienen un beneficio hacia la sociedad y hacia el ambiente. Entonces, desde Impacto nosotros somos, de hecho, la primera empresa B del Ecuador y estamos justamente ayudando a aquellas personas que tienen ideas y quieren que estas ideas se vuelvan empresas que van a tener un triple impacto y que también puedan escalar y puedan crecer. Entonces, eso es un poco de mi experiencia. Hemos tenido durante ya estos casi cinco años que vamos a cumplir formalmente con Impacto, pues un crecimiento muy interesante en relación a redes, a redes locales, a redes internacionales. Entonces, sabemos que eso es algo fundamental cuando uno emprende, ¿no? No se puede emprender solo. Es fundamental que uno pueda tener una red con la cual pueda seguir creciendo, teniendo nuevos contactos, nuevos aliados, nuevos clientes. Entonces, eso es algo que nosotros hemos sumado mucho. En los últimos años hay una alianza importantísima que tenemos con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo, justamente para trabajar en un proyecto que consolida emprendimientos urbanos. Eso lo hemos venido haciendo desde el 2017 y también tenemos una relación súper interesante con Google a nivel de una red de aceleradoras que ellos tienen con el Google Developer. Entonces, súper contentos de ser justamente los únicos que representamos a Google con ese programa localmente y trayendo, pues siempre una gran cantidad de expertos para que puedan acompañar a los emprendimientos. Así que te contaré más detalles de eso, pero esto es en términos de introducción. Perfecto, excelente. Más bien, muchísimas gracias y ya podrá darse cuenta la audiencia, el impacto y todo tan grande que es tu proyecto. Más bien, te felicito y como te decía también, te admiro muchísimo. Y quisiera que nos comentes, a mí me gustaría indagar un poquito en esos comienzos, ¿no? Tú dices que ya tienes cinco años el tema del coworking. Entiendo que es en alianza con otra persona. ¿Nos puedes comentar esto? ¿Cómo funcionó? ¿Cómo fue que le conociste a tu socia? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fue la idea del coworking? Y seguramente, ¿cómo mutó esta idea? Porque no sé si es tu caso. A muchas personas les pasa que uno empieza con algo y conforme va avanzando puede ir mutando un poco o teniendo un giro en el cual tú ves que puedas aportar más. Cuéntanos un poquito más sobre eso. Claro, justamente les cuento un poco de la historia de cómo comenzamos. Desde mi lado personal yo venía ya emprendiendo un par de años tratando de hacer emprendimientos con enfoque social, ambiental a través de una comunidad para emprendedores ambientales. Después pasé a desarrollar una máquina de reciclaje de botellas plásticas PET. Los dos emprendimientos no salieron adelante, pero me generaron muchísimo aprendizaje de qué cosas no se deben hacer, que eso también es fundamental en el emprendimiento. Cuando fracasas de eso aprendes mucho. Y estaba en ese momento terminando este tema del reciclaje cuando había una, yo era muy activa en Twitter y pues encontré el Twitter de mi actual socia, de Michelle, diciendo como estoy aquí y quisiera ver qué está pasando en términos de emprendimiento social y cómo podemos aprovechar esta gran oportunidad que tenemos como país. Y pues yo le respondí y le dije, mira, aquí estoy y hagamos algo. Nos tomamos un café y desde ahí no nos separamos. Comenzamos con el desarrollo de impacto como es en términos de co-working inicialmente. Tuvimos también como emprendedores un primer prototipo, un espacio muy pequeñito de menos de 200 metros donde pudimos ahí pedir prestado a los primos, a los amigas, a la familia, a los muebles. Todo lo más cercano y con nuestros ahorros pues empezamos ese espacio haciendo este piloto y viendo que si realmente la gente estaba abierta a este concepto. Porque teníamos mucho, muchas dudas. Había mucha gente que nos decía que no, que eso no iba a funcionar, que hay gente que no le gusta colaborar, que no le gusta trabajar en conjunto. Y realmente probamos que no es verdad. Porque desde que abrimos, pues poco a poco la gente fue conectándose, fue sumándose. Le gustaba el formato de estar en un lugar abierto, que esté muy conectado a respetar el ambiente, a utilizar materiales reciclados. Vimos que esa tendencia realmente sí está pegando. Y comenzamos a desarrollar esta comunidad. Entonces, de hecho, antes de tener el primer espacio, nosotros hicimos varios meetups en donde invitábamos a la gente que estaba haciendo cosas increíbles en la ciudad. Y tuvimos muy buena acogida. Habían eventos que lo hicimos en una oficina que nos prestaban, en un restaurante. Y llegábamos a tener 80, 100 personas. Entonces, era una cosa abarrotada. Y comenzó a crecer. Comenzó a crecer. Y cada vez que teníamos estos eventos, les explicábamos nuestra idea de lo que queríamos hacer con Co-Working. Hasta que ya, no me acuerdo, en el tercer o cuarto evento nos decían como, ok, esto que nos están contando, ¿cuándo lo van a abrir? O sea, ya. Ahí ellos nos pusieron el, la cerradora. Eso más bien. O sea, ya tenía la presión del usuario, la gente que quería ya de ese producto. Definitivamente. Entonces, fue una súper buena validación. En ese momento nosotros ya empezamos con este primer espacio que te comentaba. Aprendimos cosas desde el inicio, de qué no se debe hacer, de qué se debe hacer, de qué funciona. Y poco a poco, pues, fuimos ya creciendo y escalando, ¿no? Entonces, durante los últimos años, comenzamos con el espacio más grande, que es el de la Carolina, donde estoy ahora ubicada. Es precioso ese lugar para las personas que no conocen. Yo lo conozco. Es muy bonito, muy acogedor. Da ganas de quedarse ahí trabajando y conocer a la gente. Así que también vale la pena que lo visiten. Sí, sí, sí. Y de hecho, bueno, aprovecharles a invitar, porque realmente pueden venir acá. Tenemos actualmente ya cuatro sucursales en diferentes espacios. Ya nos irás contando cómo fue la evolución, ¿no? Porque de uno pasar a cuatro sí que debe tener su historia. Sí, sí, sí. Definitivamente. Entonces, hay mucho en lo cual nosotros entendimos, que también es lo primero que aconsejamos. Antes de empezar cualquier emprendimiento, lo más importante es entender el problema. ¿Qué problema estás solucionando? ¿Qué necesidad estás resolviendo? Si no tienes eso, claro, realmente es muy difícil validar tu idea que inicialmente empezó. Puede ser que solo sea una idea única y que no tiene un mercado, que no hay personas que están dispuestas a pagar. En nuestro caso, cuando hablamos de emprendimiento social, si no está resolviendo una problemática social o ambiental, realmente no es el camino que nosotros estamos buscando. Entonces, eso fue súper importante entender que lo que nosotros resolvemos a través de coworking es la soledad. Cuando uno emprende, se siente muy solo. Es muy difícil empezar. Estás en tu casa, en una cafetería, en una biblioteca, que es lo que a mí personalmente me pasaba. Yo iba a una biblioteca y trabajaba desde ahí. Pero era un espacio muy solo, donde no tenía una comunidad, donde no tenía con quién crecer o compartir o ver ideas. Entonces, nosotros con el espacio de coworking resolvemos esa problemática ofreciéndoles un espacio, pero sobre todo una comunidad que está siempre apoyándote, que está siempre guiándote, que te ayude en lo que estás haciendo. Claro, porque incluso como tú dices, ¿no? Qué valioso todo lo que nos comentas, Daniela. Muchísimas gracias. Efectivamente, también compartimos todo eso. El tener claro el nicho de mercado, dónde te enfocas, el tener claro esa solución. ¿Cuál es ese valor agregado en base a tu producto, a tu servicio que vas a solucionar? Pues, eso es algo importante que deben tener todos los emprendedores. Y este ambiente muy rico, que es el tema del coworking, de no sentirte solo, de compartir ya con otras personas las ideas y todo surge, ¿no? Nuevas cosas, no te sientes solo e incluso te comienzas a empoderar. Y ves que otras personas también comparten contigo de pronto fracasos, dudas. Incluso, ¿tienen algo ustedes, ahora que hablo de fracasos, de las noches del fracaso, es algo así? Sí, justamente. Como nosotros, pues, ya poco a poco fuimos abriendo el espacio, vimos que había esta gran necesidad cultural que tenemos de rechazar el fracaso. Sabemos en los grandes ecosistemas como Silicon Valley, en Israel, que la cultura, más bien en términos de fracaso, es celebrada. Y aquí veíamos que no, el momento que tú fracasabas, el momento que algo no te funcionó, había un fuerte castigo, ¿no? Entonces, en ese sentido dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para que poco a poco vayamos cambiando esta cultura? Y nos aliamos con un movimiento a nivel mundial ahora, que es las Folk Up Nights, que se llaman, que nacieron en México con un par de amigos, que un día se sentaron y básicamente dijeron, ok, ahora sí, con un mezcal en mano, contémonos las netas, ¿no? Como le dicen en México, contémonos las cosas reales que nos pasan. Y ahí, pues, ellos comenzaron a contar todos los, las cosas que no salieron, pero que habían aprendido de eso. Entonces, desde el momento de las noches del Fracto de las Folk Up Nights, que estén en representación en cientos de ciudades en el mundo, y donde todos los que somos como representantes de este movimiento, lo que hacemos es guiar a aprendedores, a personas que han tenido éxito, a que no nos cuenten las historias de éxito, que nos cuenten las historias de fracaso y qué aprendieron de ellas. Y este, y este compartir, este conocimiento es súper valioso, hay un aprendizaje sumamente útil para que las personas, que también aquellos que han tenido éxito no son súper poderosos, no son los superhéroes, que todo les ha funcionado bien, que tienen muchísimos, muchísimos fracasos a cargo, pero que han podido aprender de ellos, y que esa es una cultura que, como te comentaba, queremos impulsar cada vez más. Y cambiar, ¿no? Sí, efectivamente que sí. De hecho, toda América Latina tiene un rechazo, te sientes de lo último, un fracasado, justamente, pero en mal. O sea, yo no sirvo para esto, y la gente, claro, con la primera derrota lo que hace es nuevamente buscar un empleo y deja ese aprendimiento, que posiblemente el inicio tuvo a sus problemas, pero que no es el fin del mundo, ¿no? Qué interesante, muchísimas gracias, Daniela, por lo que nos comentas. Tengo una duda ahí. Ustedes tienen bastantes alianzas, y es lo que también compartiste en la introducción, por ejemplo, estos movimientos, el tema justamente de ser un aliado estratégico de Google, esta negociación que tienen con esta alianza con el BID. ¿Cómo se han ido creando? ¿Cómo ustedes se han abierto paso a generar estas alianzas estratégicas, y no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional? Por supuesto. Sí, desde el día cero que nosotros empezamos, de hecho, uno de nuestros socios con los que también iniciamos, él es el director de un acelerador en Canadá, The Radius. Y desde el uno vimos que nosotros podíamos comenzar desde cero, crear un contenido para acompañar a emprendedores, o aliarnos con alguien que ya lo estaba haciendo y que tenía el mejor nivel. Y eso fue como que un poco el inicio de una serie de relaciones que hemos tenido con organizaciones locales e internacionales, como Unreasonable Institute, que ahora es Uncharted, con Google, que tenemos esta relación, con diferentes empresas locales, corporaciones, fundaciones. Porque definitivamente lo que nosotros nos dimos cuenta es que nosotros no somos expertos, no nos gusta calificarnos como expertos, pero sí nos gusta aliarnos con cliente que está especializada, que sabe lo que está haciendo. Y en ese momento lo que nosotros hacemos bien es una curación. Hacemos una curación de con quienes trabajamos. Siempre buscamos a los mejores en su campo. Y les mostramos la capacidad que tenemos nosotros para implementar, la capacidad que tenemos para poder colaborar con los emprendedores, vivir en el día a día de ellos. Y hemos tenido una buena recepción. Entonces, en el momento que tú también te muestras que sí tienes una capacidad de poder cumplir con lo que propones, de poder generar un valor y un ganar-ganar en esa relación, pues también se va generando este boca a boca donde dicen, ok, sí, trabaja con impacto, tienen una buena capacidad, cumplen con lo que prometen. Y pues así también ha sido nuestro camino de crecimiento. Y eso es un consejo que para mí es fundamental. Normalmente uno puede querer hacer todo un poco, y eso es lo que a veces nos pasa cuando emprendemos. Tienes como varios campos abiertos, pero enfócate en lo que tú quieres, enfócate en lo que eres bueno. Y en las cosas que no eres bueno, busca aliados. Busca con quién puedes trabajar en conjunto. Busca relaciones que sean de mutuo beneficio, que sean estos famosos win-win. Y vas a ver que puedes crecer mucho más rápido, que eso es lo que nosotros buscamos. Realmente creo que hay un mensaje importante aquí, que es el sentido de urgencia. A veces somos muy pasivos, pensamos que no, si hay tiempo, podemos esperar, esto puede tomar tantos años. Y hemos conocido casos de empresas que han crecido mucho en 10, 15 años. Realmente ahora la necesidad que tenemos como mundo, a nivel de las situaciones ambientales, sociales, nos piden que tengamos una urgencia con las soluciones, nos piden que tengamos un aceleramiento sobre lo que estamos haciendo. Y es por eso que nosotros acompañamos también, acelerando emprendimientos. Porque podemos esperar que ellos crezcan por su cuenta o les podemos dar todas las herramientas, todas las redes, todos los contactos y el conocimiento para que eso pueda crecer y eso pueda seguir adelante. Qué enriquecedora charla. Daniela, muchísimas gracias. Todo lo que nos compartes. Justamente ya hablaremos un poquito más adelante sobre este tema del aceleramiento, cómo funciona, qué empresas pueden postularse y todo lo demás. Pero me gustaría saber durante estos cinco años a tu criterio y con todo ese bagaje de información que nos estás compartiendo, esas experiencias que tú has visto durante este tiempo, ¿cuáles han sido esos desafíos más importantes que tú has tenido que enfrentar? Sea económico, sea de liderazgo, sea de alianzas. ¿Cuáles de los que nos puedas compartir que han sido los que tú digas, ay, wow, parece que no se va a poder, pero lo lograste al fin? Claro, bueno, definitivamente para todos los emprendedores el tema del flujo de caja siempre es un problema y en los primeros años pues uno está viendo cómo va a cerrar el mes, cómo vas a pagar tus cuentas, cómo vas a pagar a tus colaboradores. Entonces ese siempre es un reto y eso pues al final uno va encontrando las formas y las maneras. Entonces eso es algo que también nos hemos enfrentado. Por ahora... Y ahí perdóname que te corte, este tema claro que nos pasa el flujo de caja, es importantísimo manejarlo bien, pero ahí por ejemplo como tú bien dices, si eres un experto en un tema pero desconoces en otro, seguramente tú pediste apoyo a algún especialista o contrataste a alguien que te maneje el tema de esto o tú mismo lo hiciste junto con Michelle. Bueno, en realidad sí, nosotros contratamos a gente que nos pueda ayudar, pero como en todo hay profesionales que a veces están más listos que otros, entonces hemos cambiado muchísimo de profesionales en los cuales trabajamos en esa línea hasta que ahora ya contamos con personas que nos han ayudado, con las que hemos podido planificar, tener nuestro... A veces tenemos revisión de flujo cada semana, hasta cada día, para poder tener súper claro que esa es una parte también fundamental. Cuando uno emprende, la parte emocional y emotiva de... A veces se pinta como estos grandes héroes, los emprendedores, pero no se cuenta estos temas que son importantes. No tienes claro tus números. Claro. Es súper difícil que puedas seguir creciendo porque no tienes claro cuáles son tus costos, no tienes claro cuánto debes cobrar, no tienes claro cómo debes manejar tú justamente tu flujo de caja. Esas cosas hay que ocuparse, si bien puede ser que no seas experto, pero busca ayuda, hay mucha información en internet, busca organizaciones que te puedan guiar en ese sentido, pero es un aspecto fundamental que además cuando va pasando el tiempo, si tú quieres crecer más, si quieres recibir inversión, si no tienes eso claro, es muy difícil que realmente puedas tener un desarrollo en ese sentido, ¿no? Entonces, ese es un aspecto que creo que es importantísimo definir. Tómalo en cuenta. Sí, por supuesto. Gracias. Claro que sí. ¿Algún otro desafío que nos puedas compartir? ¿Cómo lo venciste? Claro. Creo que mientras uno va creciendo, va realmente pasando por otras etapas. Entonces, un aspecto fundamental y de hecho, en una conversación que teníamos con la red de aceleradores en San Francisco de Google, una persona de Google nos mencionaba lo siguiente, a mí se me quedó mucho en la cabeza. La tecnología es fácil. La tecnología no es un problema manejar. Lo que es difícil es manejar las personas. Y es verdad. Claro. Es verdad. ¿Quién más que una organización como Google que te pueda decir eso y que te pueda comentar sobre ese mensaje? Y realmente sí. Manejar equipos, manejar expectativas, manejar como líder a tus colaboradores es algo que es un reto que tú tienes que ir realmente desarrollándote, pudiendo entender las motivaciones de cada una de las personas de tu equipo y poder llegar a los objetivos y a los resultados que buscas. Entonces, ahí pues sí, hemos buscado siempre apoyo de personas que han tenido más experiencia, conectando nuestra red regional, internacional, que compartan como buenas prácticas de qué cosas se pueden hacer, de cómo manejar recursos humanos, de cómo puedes generar motivaciones, incentivos, cómo puedes retener a tu equipo. Son cosas en las cuales hemos estado trabajando y seguimos trabajando. Entonces, son retos que cada vez que uno va pasando y creciendo, pues van apareciendo. Entonces, tenía alguna conversación también con una empresa que recién fue adquirida y nos compartían. Decían, claro, por más de que recibió toda la inversión, por más de que ya se haya podido presentar como exitosa, tienen retos. Solamente los retos son cada vez más grandes, más difíciles, pero los retos siempre van ahí. Van a estar ahí, claro, por supuesto que sí. Sí, claro que sí. Qué chévere, qué chévere, bueno, en el tema, ya nos has compartido el tema financiero, el flujo de caja tan importante y sí, qué sensible el manejo del recurso humano. No todas las personas piensan como uno piensa y tener esas destrezas de cómo manejarlo, pues sí que es algo que cada emprendedor debe tomarlo en cuenta porque si al menos uno quiere crecer, le tiene que rodearse de especialistas o de gente para trabajar contigo y que si no tienes ese buen trato, ese buen tino o esa buena relación con tus colaboradores, como bien lo dices, pues será una pata que va a cojear dentro de ese emprendimiento. Quería que nos cuentes, y quedó sobre la mesa, cómo fue esta historia de la evolución, de cómo empezaste en un local pequeñito a ahora tener ya cuatro sedes lindas aquí en Quito. Claro, claro, nosotros cuando ya empezamos con la primera sede, pues vimos ya la necesidad, teníamos la necesidad de ampliarnos, justamente tuvimos el apoyo de un socio inversionista que se sumó a la empresa y pues de esa forma nosotros pudimos establecer la primera sede en la Carolina y con ese crecimiento, pues también vimos la oportunidad de poder expandirnos a otras locaciones como Cumbaya, que tenemos un espacio súper lindo que tiene una dinámica súper interesante. Posteriormente a eso, abrimos esta alianza con la Cámara de Comercio donde tenemos una sede también y pues ahora muy reciente es la nueva sede que tenemos en el Barrio de la Floresta con una sede que está enfocada mucho al apoyar emprendimientos de economía naranja, artistas, cultura, temas de tecnología y que está teniendo un buen impacto en esa zona. Entonces, ha sido pues ya un crecimiento en los últimos años muy importante en donde hemos desarrollado estos espacios para comunidades que están trabajando, que están desarrollándose en esas ubicaciones, pero que además pueden ser muy interdisciplinarias que pueden colaborar entre sedes porque nosotros también hemos desarrollado varias herramientas, innovaciones para poder estar, todos los miembros de Impacto tienen una red interna con la cual pueden compartir lo que están haciendo, pueden tener relaciones, ver alianzas y pues de esa forma realmente generar un mejor desarrollo. Y ese es un valor agregado impresionante, ¿no? Porque no es solo un espacio físico, o sea, como muerto ahí que llega ahí y la gente se conecta ya, sino que más bien generan esa sinergia, esa red donde todo el mundo está conectado y como tú dices, hasta pueden crear alianzas. Pero cuéntame una cosa, Daniela, ¿cuál ha sido el enfoque de poner, ¿hay habido un enfoque estratégico de poner en diferentes lugares? ¿O cómo ha sido este de poner uno en Congayá, otro en la floresta, como dices, otro junto en la cámara? Claro, realmente nosotros respondimos a las necesidades del mercado donde veíamos que había un interés en las ubicaciones, en términos de alianza. Ahí es donde nosotros decidimos escoger las sedes y de hecho nosotros, al empezar, antes de tener ningún espacio, nosotros hicimos un estudio, un sondeo de dónde eran las áreas más interesantes que los emprendedores buscaban tener o que les gustaría trabajar. Entonces ahí definimos las áreas en las cuales tenemos ahora los espacios y pues es por eso que nosotros hemos tenido una buena respuesta porque hicimos un análisis previo y en base a eso pues hemos tenido la respuesta que tenemos ahora. Y has dado un punto clave que deben tener los emprendedores cuando quieren implementar una idea es hacer primero ese primer análisis, análisis del mercado, a ver dónde, justamente lo que decías al inicio, cómo yo sirvo, cuál es el enfoque, qué solución doy y claro, ese análisis es importantísimo. Muchísimas gracias Daniela. Bueno, quisiera también que nos vayas compartiendo estas alianzas, por ejemplo, cómo funciona este tema de la aceleradora, de la incubadora de las empresas. Por supuesto, justamente ese es el área en la que yo me enfoco y trabajo con el equipo en apoyar a aquellas empresas que están buscando crecer y generar este triple impacto que les mencionaba, que es el impacto social, ambiental y económico. Y pues eso lo hemos estado haciendo durante los últimos cuatro años con programas de incubación para apoyar a los emprendimientos en etapas iniciales para que puedan pasar de la idea al modelo de negocio, puedan definir, pues, validar su prototipo, puedan estar creciendo ya con una estrategia mucho más grande de validación y de desarrollo hasta la preinversión. Durante estos cuatro años pues nosotros nos hemos aliado con Radios que es una aceleradora de empresas sociales con la cual desarrollamos un currículum. También nos apoyamos de Unreasonable que es una, que ahora es Uncharted, que es una aceleradora de empresas sociales en Estados Unidos, muy interesante. Y pues con Google también trabajamos en el desarrollo de un programa específico para justamente desarrollar productos y con la metodología que Google tiene del Design Spring. Como resultado, en cuatro años hemos incubado a más de 150 emprendimientos y el año pasado pues evolucionamos, nos dimos cuenta que de cierta forma ya el ecosistema había evolucionado también, estaban muchos emprendimientos mucho más maduros y nuestro enfoque actualmente es no a la incubación específicamente, sino estamos acelerando emprendimientos que ya están en etapa de escalabilidad, que están buscando inversión y ahí es donde entra la alianza con Google también. Como te mencionaba, somos parte de esta red de aceleradoras a nivel mundial en donde nosotros recibimos, por un lado, el conocimiento de expertos de Google, también recibimos todo el toolkit que ellos manejan todas las metodologías y pues este conocimiento entre pares, ¿no? con todas las otras aceleradoras para poder fomentar a estos emprendimientos. Justamente desde el mes de abril nosotros empezamos un proceso de aceleración que durará seis meses en donde tenemos 20 emprendimientos en diferentes industrias enfocados, por ejemplo, en alimentos, en salud, en términos de educación, en términos de financieros y con ellos pues vamos a realmente después de este proceso ver cómo han estado creciendo. En este programa les estamos ofreciendo Capital Semilla y también la participación en la cumbre latinoamericana de inversión de impacto en Quito Click que es un evento que nosotros estamos organizando ya por segundo año justamente para conectar a emprendedores, a inversionistas, a innovadores públicos, a articuladores del ecosistema y a la comunidad empresarial que está en emprendimiento y en inversión de triple impacto en la región en Dino. Qué valioso, caramba, qué valioso, o sea, vale la pena más bien. Muchísimas gracias que mi audiencia se va a enterar de todo esto que estás haciendo tú desde impacto y bueno, aquí me surgieron varias preguntas. Launa, tú comentabas sobre el tema que tú estás enfocada en este del aceleramiento. ¿Esto quiere decir que impacto no se enfoca en la incubadora, es decir, en las que recién empiezan o esto se maneja desde otro proyecto? Bueno, actualmente nosotros hemos estado trabajando con algunos aliados para que están tomando ese espacio, que están incubando para que ellos puedan generar estos conocimientos y este acompañamiento. Nosotros estamos pasando a esta siguiente etapa más desarrollada, ¿no? Entonces, ahora estamos en este proceso y hemos hecho esta iteración porque hemos visto que hay mucho valor en el aspecto de, por ejemplo, conexión a la inversión y como te decía, con esta cumbre que nosotros realizamos, vienen más, el año pasado subieron más de 20 fondos de inversión de la región buscando el talento que existe en Ecuador y en otros países porque nosotros también, aparte de este programa que te mencionaba que es Impacto Lab con el aval de Google, hacemos otro programa que se llama el programa Emprendedores Click y este programa es justamente enfocado a empresas que están escalando con el triple impacto en la región andina y que están buscando inversión para desarrollarse. Entonces, este programa justamente abrimos ahora las convocatorias hasta el final de julio y estamos buscando a empresas que ya estén facturando más de los 150 mil anuales que tengan este impacto medible y escalable, que tengan un equipo que ya esté conformado, que tengan a su empresa constituida y que estén buscando justamente crecer y tener una, recibir una inversión. Entonces, ¿nosotros qué les ofrecemos? Les ofrecemos este conocimiento, les ofrecemos la red que va a ser parte de la cumbre, esta conexión con una, también con una comunidad de práctica de emprendedores que están buscando generar un ecosistema de apoyo en la región andina, ¿no? Para todos estos emprendimientos. Entonces, estamos ahora justamente en ese proceso, así que aprovecho si hay las personas que nos están escuchando que están interesados que cumplen con este perfil, pueden revisar toda la información en www.click.com. Perfecto. Justo te iba a decir en dónde se puede ver las bases de estos requisitos para poder aplicar. ¿Y cuándo va a ser el evento que tú comentas que es día por segundo año que lo van a hacer? Es el 3 y 4 de octubre y perdón que me equivoqué porque no es .com, sino es www.click.org. Ahí tienen toda la información de lo que es el programa que se lo realiza en Quito. Justamente lo hacemos en el Museo del Agua que es un espacio súper bonito que tiene pues un espacio que se puede muy acogedor que se ve, se civiliza todo el centro histórico que tenemos. Entonces, sí, hemos tenido el año pasado también lo hicimos ahí y este año nuevamente lo vamos a repetir. Vamos a hacer. Sí, te voy a pedir, Daniela, que me mandes los enlaces por favor por correo para yo poder apuntar en todas las notas del programa para las personas que no pueden de pronto apuntar o se les es difícil y esté el enlace directamente ahí. Qué chévere, Daniela, muy interesante todo lo que comentas por eso es lo que te decía que admiro mucho tu trabajo. Felicito que hayas mutado desde empezar ahí, bueno, los dos emprendimientos que nos comentaban. Siempre a mí me interesa saber un poquito el inicio y de ahí cómo evolucionando porque ahí se ve el valor, la tenacidad, la constancia, la iniciativa, la creatividad de ir generando y empoderando, generando más valor y haciendo estas alianzas muy estratégicas que yo creo que como tú bien dices eres incluso aliado exclusivo aquí en el Ecuador de, por ejemplo, de Google que chévere, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con marketing digital, todo el tema digital, pues Google lidera y ya que tendrá una gran cantidad de información y cosas que pueden servir para los emprendedores que se van a apuntar en estos programas de aceleración. Bueno, quería también, tú habías comentado al inicio que tú tienes una alianza también con el BID, ¿de qué va esta alianza? Bueno, nosotros desde el 2017 habíamos, planteamos en conjunto un proyecto que es el definir un modelo para apoyar emprendimientos urbanos y dentro de este proyecto de tres años pues lo que nosotros hemos estado haciendo en los dos últimos años es unos retos de innovación abierta para encontrar todo el talento que está por el momento en la ciudad de Quito y en los dos casos fue en el 2017 y 2018 que lo lanzamos en Quito para encontrar aquellos innovadores innovadores que están resolviendo temáticas como ciudades verdes como aspectos de energías de manejo de desechos aspectos sobre agricultura urbana entonces con esa medida nosotros pudimos encontrar pues realmente cientos de innovadores que aplicaron a estas convocatorias de esos innovadores escogimos a los mejores y a ellos les acompañamos con un proceso de incubación entonces algunos de esos ejemplos que te puedo dar de casos que nosotros ya hemos acompañado es un emprendimiento que lo maneja Gabriela y Queenie de Anuca es un emprendimiento súper interesante que básicamente lo que ellos descubrieron es diferentes microalgas endémicas del Ecuador que pueden absorber el CO2 estas microalgas ahora ellas las utilizan en unos filtros estos filtros se utilizan también en los centros comerciales por ejemplo en los patios de parqueaderos imagínate toda la contaminación que se concentra claro entonces estos filtros permiten justamente absorber este CO2 y facilitar pues tener un mejor aire entonces ellos están ahorita lanzando su piloto en un centro comercial de la capital y ellos han tenido pues un crecimiento interesante hace pocos meses fueron definidas como las mejores el emprendimiento femenino más importante a nivel mundial en un evento también global de emprendimiento y ahora van a en los próximos meses van a ser básicamente acompañados incubados por un programa que tiene mucho reconocimiento en Startup Chile ¿no? en Chile entonces ese es un un caso interesante que nosotros hemos visto y de ahí pues te puedo contar muchísimos más pero el tiempo se nos queda corto se nos queda corto pero es plausible Daniela lo que ustedes están haciendo fomentando apoyando y este tema del impacto con el ambiente es importante porque ya que le debemos a este a este planeta respeto y cuidarlo muchísimo más qué interesante más bien quería bueno tengo ya una visión muy general de todo este maravilloso trabajo que tú estás realizando pero quería comentarte o más bien quería preguntarte que nos comentes cómo es ese manejo con los socios qué es lo que tú deberías o dirías son las claves para encontrar un socio en el cual tú puedas apalancarte y crecer porque yo creo que también es un punto un factor crítico de éxito sí esto es un tema bien importante yo he visto muchísimos casos de emprendimientos que han tenido varios problemas con sus socios y ahí es un punto muy doloroso bueno yo te puedo contar mi experiencia previa con otros emprendimientos donde yo he tenido buenos y malos socios en los casos positivos como es el de ahora el de impacto pues yo creo que es clave tener una una visión una visión compartida y unos valores compartir valores sobre los cuales tú puedas trabajar y creo que en mi caso pues con con mi socio con Michelle compartimos mucho de eso respetamos nuestros puntos de vista somos personas con diferentes formas de ser pero siempre con un respeto muy importante y como cada uno suma en las fortalezas y debilidades del otro creo que eso es fundamental pero para mí es importantísimo que si cuando ustedes aquellos que nos están viendo y escuchando quieren asociarse pues que antes de casarse cuando porque comienzas un rendimiento con un socio es casi un matrimonio así que y al inicio del matrimonio como en todos casos es feliz hay toda alegría y felicidad pero si las cosas no salen bien es como un divorcio entonces he visto casos muy muy penosos de socios que se separan así que antes de casarse antes de empezar conózcanse bien tómense un tiempo para saber sobre todo qué harían en los casos extremos en las crisis en los problemas que eso es mucho cómo manejarían las creo que ahí uno comienza realmente a entender cuando cómo es una persona cuando le ves cómo responde a los momentos de crisis y de problemas entonces si ven que que funcionan si ven que que están de acuerdo y están con con la misma visión y compartan los valores pues realmente creo que es la mejor fórmula para decir que esta idea sí puede avanzar claro claro que sí muchísimas gracias efectivamente el tema como había dicho de manejar un socio es un factor crítico de éxito y hay que tomarlo muy bien como tú bien dices y haces esa similitud con el tema del matrimonio efectivamente hay que conocer primero a la persona y ver y hablar sobre plantearse cuáles serían las soluciones en momentos difíciles que seguro los va a haber durante la empresa y bueno en honor al tiempo me gustaría preguntarte un montón de cosas en realidad pero siempre este este podcast también habla de la parte humana así que me gustaría saber de manera muy general cuando tienes un has tenido algún fracaso sumamente fuerte o alguna inestabilidad ¿qué es lo que tú haces para salir adelante? bueno ahí esta búsqueda de un balance entre la vida personal y profesional que siempre es fundamental trato de tomarme un tiempo para poder meditar o poder hacer una actividad que me desconecte porque esos espacios también son importantes cuando uno está en el día a día y tiene tantos retos pues también es importante tomar una pausa distraerse salir poder encontrar el lugar que para cada uno es mejor y ahí poder analizar las cosas con más con mente más calmada con este sentido de seguridad con este sentido de pertenecencia de valorar todo lo que has hecho entonces darse esos momentos de de parar de poder analizar todo y poder seguir adelante creo que es fundamental y también creo que buscar mentores porque definitivamente no todos somos expert no todos sabemos de todo pero hay gente que ya ha tenido más experiencia hay gente que te puede guiar y encontrar un mentor que te pueda dar los consejos de cómo ellos los han manejado siempre es una ayuda importantísima cuando uno está emprendiendo pues tener esa gente a la cual recurrir y pedirle también una guía o un consejo claro claro que sí seguro comparto plenamente el tema de la meditación yo lo practico y sí que te ayuda encontrarte contigo mismo parar frenar y tratar de equilibrarte nuevamente es algo importante y te me estás adelantando porque justo te iba a preguntar tú tienes mentores gente que tú admiras que te ha servido de apoyo de guía en esos momentos difíciles que como tú bien dices a veces tú no sabes ciertas cosas o que te han servido como modelo y piensas tú bueno mi mentor ¿qué haría en estas circunstancias en las cuales yo estoy afrontando? ¿las tienes? sí sí definitivamente hay personas mujeres empresarias a las cuales yo admiro y con las cuales tengo contacto y han podido hacer un apoyo mientras en todo mi proceso como emprendedora pues y creo que siempre he recurrido a ellas cuando ha habido situaciones en las cuales no veo no veo la solución no veo el camino entonces si he tenido personas que me han dado un apoyo fundamental que me han podido compartir sus experiencias sus puntos de vista entonces para mí eso es un consejo súper importante que vayan creando y enfocándose en conectar con personas que tienen mucha más experiencia que puedan guiarles que están dispuestas a apoyarlas en lo que ustedes están haciendo eso es un punto que para nosotros sabemos que es básico cuando uno está emprendiendo cuando uno está creciendo con su empresa es algo que tú deberías hacer claro claro seguro que sí seguro que sí y ya estamos casi por terminar pero no me puedo ir sin preguntarte ¿cuáles son esos sueños tanto de pronto si quieres compartir personales y a dónde proyectas impacto en el futuro? bueno en realidad nosotros vemos impacto como una como una solución para mercados y ciudades emergentes ciudades intermedias que se le denomina según un proyecto del BID porque ahí es donde vemos un ecosistema que está listo para recibir el modelo que nosotros presentamos entonces buscamos sí justamente un crecimiento a este tipo de ciudades en la región y buscar y buscar realmente el gran nuestro gran objetivo nuestra gran misión es encontrar a estas empresas que están resolviendo los grandes problemas sociales y ambientales y apoyarlas a que ellas crezcan a que puedan generar un mayor impacto también y eso es lo que nosotros buscamos y a nivel personal es eso a mí yo creo profundamente que el emprendimiento es este motor de desarrollo este motor de crecimiento y que cada vez más creo que nosotros como sociedad como organizaciones como gobiernos como corporaciones instituciones debemos sumar y debemos apoyar porque para mí sí es un mecanismo de desarrollo del país y de la región por supuesto esa es la tendencia ya no estamos en la era industrial donde antes la gente tenía que salir a buscar trabajo conseguir ellas sino que el generar emprendimiento para dinamizar la economía es importantísimo que chévere Daniela muchísimas gracias pues bueno yo creo que ya estamos por terminar solo dos últimas preguntas que sería pues las redes sociales web y dónde están y la última qué consejos tú puntualmente le darías a estas personas que están por emprender y a las personas que de pronto pueden ser que pueden beneficiarse de todos los proyectos que tú ya estás haciendo en este tema de aceleración bueno como consejo les invito a que si ustedes encuentran una problemática una necesidad que a ustedes realmente les llama que se conecta con su propósito que se conecta con esta razón de ser que uno tiene que puedan trabajar sobre eso que puedan enamorarse de ese problema y con ese enamoramiento con ese ese sentido que uno tiene de resolverlo comiencen a construir su idea y su solución comiencen a crecerla y desarrollarla que no se queden solos que busquen apoyo que busquen a comunidades a espacios en los cuales puedan generar un mayor valor de dar y recibir porque eso es un aspecto fundamental que puedan encontrar mentores que puedan encontrar a aquellas personas de organizaciones que quieren sumarse las cosas no van a ser sencillas ni fáciles pero van a ser más llevaderas y van a tener realmente otra forma de manejarlas y bueno invitarles a eso a que sigan adelante que no están solos que hay muchos muchos más que estamos en ese camino entonces somos más los locos y por otro lado también invitarles a que nos sigan a través de nuestras redes a través de nuestra web a través de impacto.net está toda la información de lo que nosotros ofrecemos nos encantaría recibirles en los diferentes espacios que tenemos en la ciudad de Quito también que puedan conocer las convocatorias que tenemos esta convocatoria para el programa de emprendedores CLIC en la web www.clic.org y tenemos nuestras redes en Facebook en Twitter en LinkedIn como impacto impacto.net entonces ahí vamos a estar compartimos diferentes contenidos oportunidades así que nos encantará que podamos encontrar en cualquiera de esos espacios y que nos sigan en las redes porque nosotros tenemos una una programación de eventos súper súper interesante constante así que nos encantará realmente tenerlos en nuestra casa en los espacios de coworking y también en nuestras comunidades claro claro que sí muchísimas gracias valiosos tus consejos dime uno porque sí hay que ponerle pasión y estar enamorado en lo que queremos hacer porque si no no va a funcionar las cosas muchísimas gracias muchísimas gracias Daniela la he pasado delicioso he aprendido muchísimo de ti y muy seguramente la audiencia así que pues bueno ya estamos por despedirnos recordarles y eso es lo que no les había dicho al inicio que el meetup hoy lo vamos a tener el cuarto meetup y vamos a hablar sobre pasarelas de pago que son válidas aquí en Ecuador y esto se va a realizar en el coworking app a las 6 de la tarde así que todos invitados ya saben que pueden suscribirse en el formulario de evento cateman.com slash evento ahí lo pueden ver y recordar también que estamos en la tercera clase de este curso de diseñamiento de diseñar campañas de email marketing y estamos viendo la clase número 3 la preparación de la suscripción así que echarle un vistazo todavía estamos con el 50% de descuento en este curso es decir con una membresía de 5 dólares accedes a todos los cursos de por vida así que y sin ataduras bueno muchísimas gracias a ustedes por estar al otro lado porque sin ustedes esto no existiría por escuchar el podcast en las diferentes plataformas en Spotify en Google Podcast en iVoox en iTunes ya saben la flexibilidad lo pueden escuchar cuando ustedes lo deseen también esto en formato video que sale en YouTube y en el Facebook Live así que gracias por compartir compartan este contenido muchísima gente aquí ya ven que impacto genera muchísimas cosas de valor así que echarle un vistazo va a quedar todo esto en las notas del programa y pues bueno algún mensaje final alguna cosa que quieras acotar mi querida Daniela bueno nada invitarles a que si están con estas ganas de emprender que lo hagan den ese primer paso y adelante nos vemos en el camino nos vemos seguro que sí y ojalá algún rato y te emplazo que nos vayas comentando de pronto en otro episodio de sus avances cómo está que no vas a estar generando impacto pues quedas totalmente invitada buenísimo muchísimas gracias nuevamente Cate por la invitación muchísimas muchísimas gracias un abrazo y nos vemos el día de mañana en otro segmento de noticias aquí en el podcast un abrazo chao chao chao